Mi nombre es Oraida Herrera Díaz. Llegué de Italia el 26 de febrero en el vuelo 6501 de Iberia, a la hora 3 y 35 hora local de San Tomín. Y el 28 yo presenté fiebre, un poquito de ton, fui a la farmacia, normal de dominicano. Pero el día 4 tenía la ton muy fuerte, me presenté al siglo XXI. Visto que pago un seguro bien caro y fui al seguro. No quería decir que yo llegaba de Italia por el problema que había, pero lo dije, porque si yo tengo el problema, se va a que se resuelva. Entonces llamaron a la sanidad aquí y allá, el doctor vino, me dijo, la vamos a llevar. Yo le dije al doctor, ¿dónde me va a llevar si usted no me dice a mí lo que yo tengo? ¿Con qué usted vive? Digo, yo vivo sola. El doctor me dijo, ¿usted se compromete a no salir? Digo, sí, me comprometo a no salir. Me quedo en mi casa, me dieron un medicamento buenísimo que, gracias a Dios, estoy bien. La tose me quitó y estoy muy bien, gracias a Dios. Pero mi indigna, el doctor de sanidad, que siguieron que yo me escapé del siglo XXI. Donde no fue así. ¿Quién se escapa? Dando dirección, número de teléfono y un papel firmado de acuerdo con el doctor y yo, de que yo de mi casa no iba a salir hasta que no saliera la prueba. Y el doctor ayer se me presentó aquí a mi casa. Eran como las 12 y 25, las 12 y 35, más o menos, horas de aquí. Y me digo, buen día, me sonó mi puerta, una que escapó, no, la dirección exacta que el doctor llegó y me sonó y yo abrí mi puerta. Y cuando el doctor llega, vestido de civil, que si yo estoy infectada, un doctor de sanidad, no puede llegar a mi casa vestido de civil. Tiene que venir cubierto, porque yo tengo un virus contagioso. ¿Por qué él vino vestido de civil? Me preguntó dónde yo vivía en Italia. Le dije, me dijo, ¿cómo va la tos? Él me dijo, no, no, usted está ya de Dios. Usted está bien, pero no me salga. ¿Qué sucedió? Él se fue muy bien. Esta mañana necesitaba ya comprar una recarga con mi voz sola. En el mismo instante que estoy abriendo la marquesina, llegó él. Él diría que yo iba a andar, yo iba a comprar una recarga, porque vivo sola y está lloviendo. Ahí viene él, que a mí me vienen a buscar, porque yo estoy contagiosa, que yo tengo el virus, que yo salí positiva. Le dije, muéstrame el documento donde dice, Joray Herrera Díaz es contagiosa con el virus. Él no lo tenía en la mano, lo mostré de mi casa. Y después, todas mis amistades me están llamando, que están en Facebook, que miraron la noticia. ¿Quién me quiere desacreditar que yo tengo el virus? ¿Por qué se pone a decir una cosa así? Si está mintiendo desde aquí, que yo me capé de la clínica. ¿Eh? ¿Y por qué a mí no me trajo el documento de que yo, de que yo voy a, que yo tengo el virus? ¿Por qué no lo trajo? ¿Debió de traérmelo? Es un doctor para mí, buen charlatán es lo que él es. Es un buen charlatán. Y muy alarmante. Y muy alarmante. Que no tenía que meterme en las redes, sin tener un documento que me lo haya traído aquí. Y que yo me haya reputado de irme a curar.